Hola como están, espero que se encuentren muy bien, bienvenidos a un vídeo más de terminados de despensa saben que estos vídeos los hago cada cierto tiempo para platicarles más o menos a mi experiencia y a mi opinión, a mi punto de vista de los productos que he utilizado por cierto tiempo hay productos que me gustan y los vuelvo a repetir, hay productos que los uso por primera vez y no me gustan o hay productos que los uso una vez, no me gustan, luego los vuelvo a utilizar y me dan otros resultados y pues bueno, espero que les guste el vídeo, se queden a ver hasta el final y vamos a comenzar Lo primero que les voy a mostrar es esta leche de almendras, es de la marca SIL pero esta es como un poquito diferente porque tiene esto que dice fresh honestamente no sé a qué se refiera con ese pero está muy buena no sé si sea porque yo la sentí como un poquito más ligera he probado la otra que es de almendra sin azúcar y con un toquecito de vainilla y se siente como un poquito más espesa y esta la sentí un poquito más ligera, no sé si sea por eso que diga fresh o no sé en realidad a qué se refiera pero está muy buena, si ustedes saben por qué dice fresh, pues me dejan saber en los comentarios también terminamos esta cajita de barritas de chocolate, bueno son barras de granola cubiertas de chocolate y están buenísimas, de verdad que están buenísimas yo las compré en bodega Urrera y saben me costaron 20 pesos solamente 20 pesos y traía 6 barritas que están buenísimas este si las ven se las recomiendo bastante lo siguiente es este pues limpiador de multiusos este bueno para el piso, para los muebles este y es de la marca brazo de este les he dicho que casi no me gusta porque siento que dura muy poquito el aroma pero bueno se preguntarán por qué si no te gusta lo sigues usando este porque bueno lo uso esta marca porque es el que viene en la despensa que le dan en el trabajo a mi esposo entonces pues los utilizo y en esta ocasión venía este de aroma perfume de bebé y no me gustó siento que huele feo o sea no huele feo, feo a mí me daba el olor como a zapato de piel así nuevo, no crean que he usado este así me daba el olor este no me gustó para nada el aroma o sea de por sí que dura poquito el aroma y el aroma que traía este en específico no me encantó para nada no, 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 no se los recomiendo otro terminado que ya les había mostrado anteriormente es esta de huevo que es de la marca Guadalupe ya esta es la segunda o tercera vez no recuerdo que los compro y la verdad que me siguen gustando este como ya les había mencionado en una ocasión anterior a esta este yo compraba el de la marca San Juan y me gustaba mucho verdad pero me di la oportunidad de probar este y creo que me gustó mucho más los huevos están de tamaño normal por así decirlo este medianos y este siento que aunque estén así de ese tamaño mediano esponjan bastante no sé a qué se deba este me gustaron mucho este pues sí los seguiré comprando mientras los siga viendo verdad otro terminado fueron estas galletitas son unas orejitas que estaban súper deliciosas estas las compramos en el 7-eleven costaron creo que 18 pesos y están buenísimas de verdad que están buenísimas están delgaditas se siente el hojaldre súper crocante crocante este están dulcecitas perfectas no sé me encantan si tienen un 7-eleven cerca búsquenlas se las recomiendo demasiado porque están bien bien ricas y trae bastante sé por 18 pesos trae bastantitas galletas también terminamos estos dos jugos de la marca Ocean Spray es este que es como normal por así decirlo pues tiene azúcar y así normal pero es de sabor uva y arándano y está riquísimo de verdad que está bien bien rico este lo compramos aquí en el Sam's y trae dos jugos de este tamaño si está un poquito caro pero la verdad que vale la pena está súper súper rico este sí me encantaría volverlo a comprar no es como que nos los tomemos en un ratito y ya no o sea así nos dura bastante tiempo también compramos este terminamos perdón este que les decía que es de la misma marca pero este es de puro arándano y es light no tiene azúcar según esto y este es de un litro este también está súper rico está pues como acidito y bien frío está delicioso también es aquí de Sam's otra cosa terminada fue este pan para hot dogs que está súper bueno es de la marca Wonder y este traía 12 piezas y es del pan grande es más grande del normal y aparte tiene ajonjolí está también súper rico se los recomiendo bastante otros dos terminados y que aparte son de mis favoritos de aquí del hogar es este blanqueador o cloro este es de la marca Membersmart que es la marca del Sam's este y la verdad que sale muy bueno me ha gustado muchísimo lo utilizo para muchas cosas ya les he platicado que lo uso para lavar la ropa para sacudir para trapear para limpiar este la mesa bueno combinado con otros pues como fabuloso y así no este y la verdad que me ha salido muy bueno la ropa no me la amarillenta ni la pica este y por ejemplo los muebles no me los hace opacos ni nada o sea me gusta bastante y este que es pues el Clay este me encanta no precisamente o sea el aroma está muy rico pero también lo que me encanta es la marca estos aerosoles para pues para aromatizar el hogar me encantan creo que es de los que más me ha gustado desde la bruma que tiene el Sprite hasta los aromas que encuentras del Clay todos me gustan en esta ocasión fue este de alegría floral y frutos rojos y huele súper rico como dice su nombre o sea este es floral y frutal y aparte de eso es muy fresco también terminé estos dos productos para lavar la ropa que es este quita manchas ya se los he mostrado un montón de veces y pues es de mis productos favoritos para lavar la ropa es de la marca Members Mark que venden ahí en el Sam y también me terminé este jabón para la ropa que es este que se llama Armand Hammer este este es la primera vez que lo utilizo o segunda vez no recuerdo bien este pero bueno pongámosle que es la primera vez que lo utilizo y pues bueno huele muy rico deja huele como muy fresco este ah miren de hecho aquí dice limpieza fresca si se siente la ropa así como muy fresca huele rico pero no sé o sea si limpia pero siento que no tan a profundidad como dicen y aparte o sea se supone que dice porque tiene bicarbonato de sodio limpia más a profundidad o desmancha la ropa más a profundidad y pues en realidad no no es tan así si es bueno si es buena opción este si me gustó pero no me encantó así como para decir voy a comprarlo más veces no tal vez si lo volveré a comprar pero ahorita pronto toda no creo que pues no pero si o sea si sale bueno y otro terminado que compro así muy seguido pues es este tengo años años comprando estas toallas sanitarias son de esta marca Kotex y pues me gustan mucho son muy absorbentes resistentes este lo único malo que les veo últimamente es que como que les bajaron la calidad sigue siendo me encanta porque es como tipo tela esto algodón y pues no te irrita ni nada verdad lo único que he notado que no me ha gustado es que últimamente están como que mal hechas porque todas están como chuecas o como que esta parte de aquí está muy salida hasta acá si en sí es lo único así como de que están como medio mal hechas pero siguen teniendo la misma suavidad y la misma absorción también fueron estas barritas de sabor piña me encantan esta es la caja grande este trae 28 paquetitos y pues bueno las de piña siempre han sido mis favoritas solamente que también hay un pero que últimamente siento que bueno esta vez que las compraron que las compraron que las compramos este sentí que estaba muchísimo más suave la galleta y se desbarata más por eso me gustaban estas más porque estaban más duritas a comparación de las de fresa que sentía que se desbarataban y ahora las de piña también están igual en cuanto al relleno siento que tiene ahora ya muy poquito relleno y pues bueno no sé estas yo creo que va a pasar mucho tiempo para que las vuelva a comprar porque como que ya no me encantaron tanto como antes me gustaban también fue este limpiador de la marca Ajax es de aroma pino huele súper rico huele muy muy parecido al pinol este solamente que este dura un poquito menos el aroma y pues si es un poquito más bajito a comparación del pinol pero pues huele rico igual este huele más cuando lo pones como con muy poquita agua diluido muy poquita agua porque si le pones pues un poquito más pues obviamente va a oler menos verdad bueno más bien dura menos el aroma este yo lo pongo en un atomizador con un poco de agua y cloro para limpiar la mesa cuando terminamos de comer y así y deja la mesa oliendo muy rico de hecho pues el ambiente sigue oliendo así rico cuando lo utilizo para trapear este siento que se va un poquito rápido el aroma pero pues este está así también como pues en término medio como entre que sí y que no también terminé este suavizante de telas que es el que últimamente he estado comprando y me ha estado gustando mucho es de la marca members mark que es la marca que venden en el sams huele muy rico deja la tela suavecita este y si le dura el olor siento que huele un poquito similar al suavitel obviamente pues si se nota la diferencia entre suavitel y este verdad pero si es un poquito similar el aroma y pues en precio este es más económico que el suavitel o que el ensueño y también terminé estas dos servilletas de la marca pétalo ambas estas son las servituallas yo no soy muy fan de las servituallas pero estas me encantaron esta súper gruesa trae bastantes cada rollo este traía seis seis rollos este y viene súper gruesa bueno miren todavía este es mi último que estoy utilizando por eso ya lo puse como terminado viene decorada pues bueno a la vista está bonita de en cuanto a resistencia si agarras una sola como pueden ver aquí están las tiritas esta sería una sola pero pues ya puedes arrancar tú pues la cantidad que necesites en cuanto a resistencia está un pues más o menos verdad como término medio diríamos pero si es pues absorbente este está un poquito bueno está gruesa y pues bueno me encantaron y trae muchísimo estas pues yo pienso que si las volvería a comprar a pesar de no ser tan fan de las servituallas y en cuanto a servilletas que también fue de la misma marca de esta de pétalo también me encantaron por lo general yo compro de la marca delci pero en esta ocasión pues compramos esta y me encantaron de hecho hasta guardé una servilleta para poderles mostrar miren es así como viene está gruesa se siente bien resistente no es como de que te limpias y se rompe para nada eso es lo que me encantó de esta servilleta que no se te rompe y pues sí absorbe bastante y siento que está grande bueno creo que tiene un tamaño pues bien verdad me gusta el tamaño pues que tiene porque por ejemplo esta es la delci luego luego se siente como está como más aguadita por así decirlo y esta sí se rompe más fácil está un poquito más larga pero como pueden ver está más angosta es un poquito cualquier cosita más angosta pero me encantó la de pétalo también terminamos de estos refrescos eran dos six bueno este era un six de vainilla que es este pues ya todos la conocemos pero tiene café este lo personal no me gusta mucho este sabor o este refresco pero este con café está riquísimo este si les gusta el café este refresco les va a encantar y sobre bueno este era de vainilla este era de espresso y ambos están deliciosos como les digo si les gusta el café estos refrescos les van a les va a encantar y pues bueno están muy buenos son tamaño pues son chiquitos y no tienen azúcar esto se los recomiendo y pues yo creo que si les vamos a volver a comprar porque están muy ricos lo siguiente terminado es esta agua mineral de la marca Topo Chico y esta leche de la marca Alpura el Topo Chico este tiene como un toquecito de limón es agua mineral está delicioso de verdad y sobre todo para estos tiempos de calor está muy rico si le pones este hielo refresca demasiado y pues bueno con este toquecito de limón sabe súper súper rico se los recomiendo demasiado creo que también hay de toronja y este de limón está muy rico y bueno la leche les decía es esta de la marca Alpura y es del Deslactosada Light y esta la verdad que no me gustó del todo este siento que bueno aquí dice que es este 100% leche de vaca pero a mí me sabe como que mucho a fórmula este no sé si sea por todo esto que dice que tiene ácido fólico vitaminas y no sé qué tanto este que le da un sabor raro y no no me gusta la verdad no me gustó este y siento aparte que está como dulce y o sea es dulce y aparte agréguenle que tiene ese sabor medio extraño como que esta no me agradó del todo y por último fueron estas pastillas para el baño son de la marca Pato creo que eran antes Pato Purific pero bueno ahora nada más es Pato y estas no me gustan o sea lo que no me gusta es que pintan el baño de color azul no solamente el agua pintan también el baño o sea el material del baño este se le hacen como unas rayas azules y la verdad eso no me gusta y tampoco me gusta que se pinte el agua de color azul este pero pues bueno me las quise traer y pues me las terminé verdad porque pues para usarlas lo que sí me gustó es que es verdad dice aquí que cada pastilla dura hasta cuatro semanas y eso es muy cierto aparte todo el tiempo huele súper rico el baño huele muy fresco este me encanta el aroma que tiene lo único pues que no me gusta es eso que pintan de azul y otra cosa que ay no me hizo enojar muchísimo cada vez que sacaba una pastillita es que está súper complicado para sacarlas vean tuve que romper así como pueden ver que está súper pegado el cartón batallas un montón porque viene todo esto así sellado entonces está bien difícil para sacarlas una vez que hayas roto esto este de todas formas te cuesta trabajo levantar el plástico en donde vienen las pastillas y una vez que levantas la pastilla que logras levantar la pastilla cuesta mucho trabajo sacar la pastilla del empaque de plástico vean pues aquí deje estas que rompí este pues para mostrarles pues que estaban complicadas de sacar vean así y bueno aparte te pintan te manchan todas las manos cuando las sacas de el plastiquito este y te lavas y pues bueno tarda un ratito en quitarse así es de que estas la marca tal vez si la vuelvo a comprar pero estas en específico de color azul no lo creo y bueno en esta ocasión estos fueron todos los productos terminados este como les decía al inicio del video algunos ya los he probado otros son primera vez que los estoy probando y pues bueno esa fue mi opinión acerca de estos productos en esta ocasión déjenme saber en los comentarios si ustedes han probado alguno de estos que les gusta que no les gusta en cuáles coincidimos o en cuáles ustedes lo utilizan de otra manera para tener un mejor resultado y pues bueno esto ha sido todo muchísimas gracias por haberme acompañado una vez más no se vayan sin antes suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que yo suba un nuevo video también no se olviden de revisar la cajita de información que ahí siempre les dejo más videos y mis redes sociales para que vayan a seguirme si es que aún no me siguen cuídense mucho que estén muy bien y nos vemos en la próxima bye bye chau 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 ¡Gracias!